Y enseguidita está esta Steve Madden, grande mis amigas, cierra en la parte de arriba, correa amplia, esta es de 40 dolaritos, es de tela. Adrián Vitidini en 30 dólares, este es así. Mis amigas, ¿qué creen? Que mañana vamos a tener el día libre, está todo cerrado aquí en Estados Unidos, porque todos estamos bien ocupados en la casa comiendo pavo bien rico. Así que mañana me los voy a desaparecer, bueno, sí va a haber video, 33 dólares por esta de la marca Chami, pero me los voy a desaparecer de las compras, así que no esperen mensajito mañana, ¿ok? Disfruten su día, sin mí. Este es de 33 dólares de la marca Aldo, ¿ven qué bella? Con dorado, les digo que todo lo dorado me encanta mis amigas, está hermoso. Y es súper grande, este es Chow, tiene cierre en la parte de arriba y esta es de 45 dólares y trae esto incluido, vean. Dejen, le doy vuelta para que puedan verlo. Es así, su pouchecito chiquito. Y aquí tenemos esta de dos piezas, ya me iba a ir, pero la miré y se me hizo bonita. Y más que dice que es de dos piezas, 28 dólares por esta, tiene cierre en la parte de arriba. Y la segunda pieza creo que va a ser una cartera, ya la encontré. Encontré la correa al principio y dije, ¿a poco se refieren a las correas? Se salen, pero no, no era la correa. Este es Tommy, con su liñón tototas en 35 dólares. Mochila Steve Madden, sí, sí es una mochila, pero también trae sus agarraderas ahí. Esta es de 38. Ya está llegando la gente, mis amigas. Más bien ya llegaron desde hace rato, pero yo llegué primero. Esta es de B, 25 dólares es lo que nos están pidiendo, tiene cierre en la parte de arriba. Y French Connection de 30 dólares. Aquí veo algo en rosadito, que se me hace bonito, está como colchonadita. Y es de la misma marca, French Connection de 30 dólares, precio original era de 128. Cierra en la parte de arriba también. Todo lo que tiene cierre en la parte de arriba me gusta. Aquí veo una de la marca Tommy en rojo, que viene siendo así, 33 dólares es lo que nos están pidiendo. Esta tiene solamente cierre en el centro, dos compartimentos a los lados. Vean, Adrián Vitilini nos quiere impresionar. Esta es de 33 dólares, cierra en la parte de arriba. Trae esto incluido, pero está muy bonito el color. Esta está también muy bonita de Ankind en 28 dólares. Y a ver, aquí veo algo con florecitas. Es Dana Bucani, parece que dice 25 dólares por esta. Esa sí. Una pequeñita para el Tommy. 25 dólares por esta pequeñez. Y esta también está muy bonita el color. 20 por esta. Vean, y la bebecita aquí sentadita arriba, calladita, 25 dólares por ella. Y esa sí, me encanta que es de charol. Y vean, esta más bebecita todavía aún. 17 dólares. ¿Para qué hacen estas cosas, mis amigas? Y tiene correa para hacerse pasar. Y vean, nada más. Ya nada más para jugar con uno. ¿Qué le va a meter uno ahí? Y una mochilita, ni siquiera es mochila. Esta es de 13 dólares. Y trae correa aquí, amplia. Y es así nada más. Nine West. De 30. Esta es de la marca BB, 35. Y trae su cartera ya incluida. Mucho, mucho rojo, como pueden ver aquí. Estas son de 20 dólares. Pero creo que no tienen marca, no son marca reconocida. Son así y son Matthew Julian. A lo mejor ustedes sí conocen la marca. Yo no la conozco, mis amigas. Y vean esta hermosura de blanco con negro. También muy bella, Olivia and Kate. En solo, solo, creo que nos vamos a quedar con las ganas de saber el precio de ella. Porque no se lo miro por ninguna parte. Aquí tiene el papelito, o más bien el hilito, creo que se lo arrancaron. Qué mala onda. Está bonita, ¿verdad? Y aquí tienen el end cap de las GKNY de 50 dólares. Parece que todas son de 50. Menos esta, que está grandota. Es un show de 60. Y esta tiene cierre en la parte de arriba. Están hermosas todas. Muy, pero muy bellas. 55 por esta. Y ya de una vez vamos a mirar el precio de esta. De 55 también. Y llegamos a la siguiente hilera. ¿Qué es esto? Es de la marca Yes. Vean nada más. Qué diferente. Acá tiene el precio de este lado. 35 dólares es lo que nos están pidiendo por ella. Y cómo abre, mis amigas. Esta no se abre. Esta nada más es para mirarse bonita. No se creen, dejen veo. Listo. Es como una boca de pescado. Es un imán que lo cierra aquí. Vean. Fuertísimo que cierra. Y seguimos con Chahari. Que no se queda atrás. Con esta cosita pequeña de 13 dólares. Y otra Chahari. Vean qué bonita esta. Todo se me zafa de las manos. 13 dólares por esta. Vamos a seguirle para acá. Estas son dos piezas. Pero creo que no es marca. Oh, es Deluxe. Por 17 dólares. Tiene su monedito ahí. Qué rico, ¿verdad, mis amigas? Qué rico el gatidero que tienen aquí. Cuando está llenito así, esculpa uno bien a gusto. De 30 dólares esta. Y esa de corazoncito, vean. De 13 dólares. Pero la marca no me alcanzo a mirar. Dice que es Olivia en Kate. Escucho los carritos que siguen sacándolos. Como que se está llenando más y más. Y ya va a ser hora de que corramos. Ok, esta es de 17 dólares. Otra bebé en 17. Otra bebé. Esa así en 17. Esta en amarillo está hermosa. 13 dólares por esta. A ver cómo abre. Abre así. Es rayada de la parte de adentro. Muy bonita. Y aquí está esta guía toda volteada. De solamente 40 dolaritos. En Jessica Simpson. Con esta de acolchonadita. Como de tela. En 20 dólares. Aquí ve otra pequeña. Es súper bella. En solamente 11. Y otra. Los rosaditos están muy bonitos. Marca Rampage. Un poco diferente. En 13 dólares. Los escuchan todos deseándose. Feliz día de Tinks. Que venga, dar gracias. Mi niña lo único que le gusta es el pavo. Ha estado casi por una semana. Dándome lata que compré el pavo. Y que compré el pavo. Hasta que ya por fin fue ayer. 30 dólares por esa. De la marca Stim Maren. Cierra en la parte de arriba. Se obsesionó con el pavo este año esa niña. Es que está muy rico. La otra Stim Maren. De 30 dolaritos. A ver, aquí hay una changurerita. De la marca Pahari. Y esta, mis amigas. Es de 13 dólares. Y creo que ya terminamos este lado de aquí. Vera, New York. En 9. Y otra chiquita en moradito hermoso. Por 10 dólares. Ok, mis amigas. Creo que acabamos las bolsitas. Y vamos a mirar un poquito de zapatos. Ok. Que no me quería quedar con las ganas. Tengo días que tengo ganas de ver zapatos. Kenneth Coe Reaction. 30 dólares por estas. DKNY. Con cinta en 8 y medio. ¿En qué preciosos? Son así. Con sus letrototas de DKNY ahí. O de Donna Karan. Como le dicen ustedes. Estos con brillitos. 17 dólares por ellos. Están hermosos también. Tommy Philpigure. Ándale. Ya les estoy cambiando la Philpigure. Esto es de 30 dólares. Iba a voltear las dos letras. Esto es de la marca Náutica. Que son así. Por 23. Yes. En solamente 33 dólares. Y son en 8 y medio. Estos son Jessica Comfort. No le entiendo lo que dice ahí mis amigas. En tamaño 7. Y están en 16 dolaritos. Vean. Todavía siguen trayendo los guarachitos de Yes. En 22 dólares. Tamaño 6. Y aquí tienen otras chanclitas. En tamaño 6 y medio. Solamente 20 dolaritos. Vean estos con su moñito ahí. Son Jones of New York. De 23 dólares. Y así es el moñito en la parte de enfrente. Mis amigas. Están llegando los Nikes. Ayer les enseñé de hombre. Y aquí están ya también de mujer. He mirado en varias tiendas. 39.99 por eso. Se me fue la onda. Vean aquí tienen otros Nikes en 7 y medio. De 30 dólares. Son así. Parece que es tela transpirable. Están bonitos los colores, ¿verdad? A ver. Aquí veo algo en un color salmoncito. En tamaño 10. Son marca Reebok. En 30. Chanclitas de la marca Gies. En tamaño 10. Y estas tienen el precio ahí metido en 17 dólares. Vean aquí todavía siguen llegando las chanclitas. Vean nada más. Tienen así. Tienen estas de 15 dólares. Las Tommy son de 10. Y creo que cae más. Del señor Bob Esponja. Que son de 10 dólares. Otras de 15. Las que tienen tela como que son de 15. Y las otras que son nada más así plásticas. Son de 10. 10 en 8. Por 15 dólares. Estas que tienen tela así, mis amigas. Es lo más cómodo que pueden encontrar. Vean qué hermosas otras. Nike. Pero esas son en tamaño 12. Creo que son de hombre, ¿no? En 15 dólares. Mis amigas. Yo creo que miramos unos relojitos. Y nos vamos, ¿ok? Aquí está este de la marca Tahari. En solamente 23 dólares. Tienen Ellen Tracy. Así. Uh, son fresitas. Vean qué bonitos. 22 dólares por ese. Y este si lo pudiera abrir. Ándale. Aunque no. Todo puede ser uno. Estos son con florecitas. De la marca Ellen Tracy. En 23. U.S. Polo. Digitales. Pero creo que estos son de hombre. 23 dólares. Tienen de niñita así. Y no le veo el precio a este. Y no le veo el precio a este. Ahorita lo buscamos. Y todos estos que son de niños. Este es de 13. Mario. Que también no le encuentro el precio. Otro de Mario. En 13. Y Tahari. Y Tahari así. Muy bonito. En solamente 23 dólares. No son caros los de niñito. Vean qué bonitas las florecitas. Las tienen ya rebajadas a 10 dólares. Uy, qué hermosura. Vean. En 5 dólares. Son para show nada más. No están nada de pesados. Y los perfumitos. Ay. Hell & Tracy. En paquete de 2. A ver si lo encontramos. El precio dice que son de 8 dólares. Son súper baratos. Aquí hay uno de Sonic. En 30 dolaritos. Pero creo que este es el que tiene muchas funciones. Como pueden ver. Todo a los lados nos dice que es lo que hace el reloj. Y mis amigas. Creo que nos vamos. Porque ya hemos estado aquí mucho rato. 15 dólares por este. Ya ven. Que nosotros aquí no la pasamos felices en las tiendas. Blush de Kenneth Cole. En 17 dólares. Y vean estos. Que son de Beverly Hills Polo. En 9 dolaritos. Las dejo mis amigas. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre estar aquí conmigo. Las quiero mucho. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!